¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Copio Yo soy el muchacho alene Del cielo favorecido ¡Suscríbete al canal! No tengo padre ni madre Mi gente duela de mí Solo latamente duermo Se compadece de mí Eres como la sangría Tiene lo verde por fuera Sé que eres que otro debo hacer Pídele a Dios que me muera Con una baraja nueva Los quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el movimiento de andar Ya con esta me despido A orillas del campo verde Aquí se acaban cantando Versus el muchacho alegre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!